Hola que tal queridos amigos de Castillo Sport, estamos aquí con una nueva noticia, esta vez con Joao Rojas que menciona que es hora de un cambio de aires, si en los últimos tiempos se ha hablado mucho de Joao Rojas, de que bueno ya va a salir, tal vez tenía propuestas también de aquí del fútbol ecuatoriano, que podía volver, incluso se habló bastante, sin embargo tenemos aquí la información, primero que Joao Rojas se marcha de los rayados, es decir el extremo de Monterrey cambiará de aires, tentado por varios países del mundo, había que actuar por el camino coherente para ser un elemento que requiere demostrar sus condiciones, sus últimos pasos no le han permitido tener el protagonismo deseado y tras idas y venidas se ha tomado un rumbo apropiado para las partes, el colega José Carlos Crespo ha revelado que Joao Rojas no es más jugador del Monterrey, el jugador acordó una salida del club tras haber firmado la rescisión del contrato, con esto ya puede moverse como jugador libre, de hecho es el citado periodista quien menciona que no está en sus planes la vuelta al país debido a varias posibilidades entre las más destacadas Brasil, Rusia, Qatar, la MLS también luce en el camino, pero un tanto más alejadito digamos de las opciones, sin embargo ahora Joao Rojas tendrá que pensar muy bien en donde puede tener protagonismo, sobre todo porque es un jugador que en su momento pudo haberle aportado mucho a la selección nacional, así que yo pienso que su objetivo si es llegar a la selección se ha tomado en cuenta, debe buscar un equipo en el que pueda destacar, ser protagonista y sobre todo tener muchos minutos para demostrarlo en la cancha, que les ha parecido a ustedes esta noticia, comenten por favor aquí abajo, nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.